Hoy yo siento que me muero, ya me hace falta tus besos Me hacen falta tus caricias, tú te fuiste de mi lado Dejándome solo y triste y con el alma destrozada Y aunque yo me esté muriendo por tus caricias y besos Voy a tener que aguantarme, porque no puedo olvidarme De aquel daño que causaste cuando solo en ti pensaba Me dejaste solito, muriendo fuego lento Fue muy lindo lo vivido, pero tú nunca apreciaste el amor que yo te daba Y así me duela el alma, te tendré que sacar Porque sea como sea, así hoy me esté muriendo, yo te tengo que olvidar Música Tanto amor que había en nosotros, eras tú la consentida La princesa de mi sueño Pero no sirvió de nada, porque cuando yo no estaba Tú con otro me engañabas Y aunque yo me esté muriendo por tus caricias y besos Voy a tener que aguantarme Porque no puedo olvidarme de aquel daño que causaste cuando solo en ti pensaba Me dejaste solito, muriendo fuego lento Fue muy lindo lo vivido, pero tú nunca apreciaste el amor que yo te daba Y así me duela el alma, te tendré que sacar Porque sea como sea, así hoy me esté muriendo, yo te tengo que olvidar Y así me duela el alma, te tendré que sacar